¿Qué es el Comercio Brenus Cerveza Artesanal en Zapala? Que sabemos que le ha ido muy bien, pero indudablemente que en las épocas de pandemia es como que todo complica, ¿no es cierto? A los comercios, a las empresas, a los emprendedores. Bueno, comienzo por saludar a Ale, querido amigo. ¿Cómo andas Ale? ¿Qué tal? Bien, Ale. Bueno, ¿cómo estás sobrellevando la pandemia? Me refiero al aspecto comercial, ¿no? Sí, sí. Se ha ido complicando todo, ¿no? Sí, sobre todo porque es muy cambiante. Hay restricciones nuevas todo el tiempo, entonces eso hace que el círculo se tenga que armar de nuevo y el comercio funcione en cuanto a eso. Claro. Hay que acomodarse todo el tiempo a algo nuevo y eso hace un poquito más difícil las cosas. No, seguramente. Es válido mencionar que estamos haciendo la entrevista en el flamante local que ustedes tienen sobre Casa Italia. ¿Recordame el número? 342. 342. Breno Centro de Zapala, al lado de Cima Comercial, al frente de la escuela número 3. No hay cómo errarle. No, no, no. Está bastante ubicado. Bueno, le doy la palabra y el saludo a Andrés. ¿Todo bien, Andrés? Sí, todo bien. Muchas gracias por la entrevista. Bueno, estamos haciendo la entrevista un día sábado a la mañana. Hermoso día en Zapala. Así que qué mejor oportunidad de reflejar un poquito vuestra historia comercial. ¿Cuándo comenzó, Andrés? Bueno, nosotros arrancamos hace más de cuatro años. Empezamos haciendo un curso en Córdoba. Allá aprendimos todas las técnicas necesarias para hacer la cerveza, todos los conocimientos. Conseguimos nuestro equipo de elaboración allá. Y, bueno, empezamos fabricando de a pocos litros, probando las recetas. No teníamos local de atención al público. Este local lo inauguramos el año pasado, en diciembre. El 19 de diciembre inauguramos este local. Así que fue como un mundo nuevo el tema de estar de cara al público. Bueno, días previos a Navidad, a la fiesta, ¿no? Exactamente. Fue la inauguración. Y qué mejor que contar con un local y de estas características, ¿no es cierto? Más allá que esté ubicado en pleno centro, ¿no es cierto, Ale? Con algo propio, familiar. Sí, 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 sí. Nosotros somos dos desde que arrancamos. Y hoy seguimos, digamos, con la misma idea de trabajo. Y con la misma forma de hacer las cosas también. Yo quería reflejar, además, ya vamos a ahondar detalles del emprendimiento, de la elaboración, de cómo están trabajando, los horarios de atención al público. Vuestra historia, que además de ser socios, son amigos, ¿no? Hay una linda historia de amistad. No sé quién empieza a reflejarla. Sí, somos amigos hace unos 23 años, por eso menos. 23 años, los tenés bien contados. Ya nos juntaban de chiquitos, así que cuando surgió la idea de emprender algo, fue muy motivador también. Claro. Mencionaste 23 años, ¿qué? ¿En la escuela? Antes. Y para contextualizar, tenemos ya casi 28. Sí. Tenemos 27 años. Claro, son tan jóvenes. Sí que estamos. Ya hay un camino. Mirá vos, mirá vos. Así que, ¿desde los 5 años bien? Más o menos, sí. Más o menos. Sí, un poquito antes ya nos juntaban por parte de nuestras madres. Claro. Colegas, así que. Y lo lindo es que siempre estuvimos por acá, porque íbamos juntos acá en la escuela 3. Claro. Siempre nos juntábamos, veníamos a jugar acá a la librería, a la casa de Ale. Siempre nos movimos por esta zona y ahora seguimos acá. De chicos me imaginaba como poner una cervecería en frente de la escuela. Eso es, seguro. Pero bueno, a la casa cambia. Está muy buena la apreciación. Es decir que nunca perdieron contacto desde los 5 años. Exactamente. Más allá de diversas circunstancias que otorga la vida, pero siempre mantuvieron la amistad y el contacto. Eso está muy bueno. Sí, sí, sí. Y bueno, y cuando llegó el momento del emprendimiento, ¿a quién se le ocurrió? ¿Cómo surgió? ¿Cómo lo evaluaron y consensuaron? Y nosotros estábamos estudiando en ciudades distintas y nos terminamos juntando de nuevo en Neuquén Capital cuando surgió la idea de hacer cerveza, pero siempre con la idea de hacer cerveza con el agua de Zapala, que es tan valioso para nosotros. Y una cosa llevó a la otra y terminamos volviendo a Zapala para arrancar con el emprendimiento. Directamente con esa idea, volvimos para hacer cerveza. Mirá vos, mirá vos. O es de los cursos que se hicieron a Bandi o volvimos a Zapala con el emprendimiento. Claro, motivados por el boom de la cerveza personal, nosotros cuando nos reencontramos allá en Neuquén, justo se daba que todas las semanas aparecían cervecerías nuevas, tanto fabricantes como locales de reventa de cerveza, más que nada aparecían locales de tipo bares o para recarga de botellones. Entonces, bueno, era la tarde-noche salir a Catar y a conocer las nuevas cervecerías, nuevos vestidos. Ese mundo nos atrapó y teníamos ganas de poder meternos, producir y bueno, como decía Alex, como poder traer eso a Zapala y más con el agua que teníamos acá, nos parecía como que era una muy buena combinación. Qué bueno el dato que estás resaltando, Andrés, relacionado al agua, al agua Zapalina, ¿no? Que es oro en polvo, lo podemos graficar. Pero a lo mejor por desconocimiento de todos, ¿es tan importante el agua en la elaboración de la cerveza? Sí, la verdad es un ingrediente, es el ingrediente mayoritario del 95% del ingrediente, el 95% de todos los ingredientes del agua. Claro. Y entonces de la calidad que tenga depende la calidad final del producto. Qué bien. Tiene que ver con cuestiones de pH, acidez, cuestiones de los minerales que contenga el agua. En otros lugares tienen que filtrarla completamente el agua y volverla a ajustar. Acá con el agua que tenemos nos da para hacer una buena variedad de estilos. Si bien nosotros ahora la estamos ajustando, metiéndole algunos minerales como para que quede, para resaltar determinados sabores en determinados estilos, pero la base que tenemos de agua es muy buena. Bueno, excelente, excelente. La apreciación, el comentario y la introducción al tema. Ale, bueno, dimos el paso inicial en la historia. Lo dieron ustedes, indudablemente por la amistad, por estar afuera de Zapala, por tener la idea, por consensuarla y traerla a la ciudad. Sí. ¿Y cómo fueron esos primeros pasos? ¿Dónde se instalaron? Me imagino que en algún lugarcito en la casa. Sí, 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 así fue. Una vez que adquirimos el equipo, lo tuvimos que probar inmediatamente y lo instalamos en una casa que yo alquilaba. Después, creo que al año y medio, nos pudimos mudar a un pequeño localcito que usábamos solamente para elaborar. También ahí estuvimos un poquito más de tiempo y casi a principios del año pasado, un poquito más, nos pudimos mudar a este local sin abrir la atención al público. Pero sí, ya podíamos elaborar y fuimos de a poco metiéndole a esta parte que era la parte final, digamos. Qué bien, ¿eh? ¿Qué recuerdos te afloran en la mente, Andrés, Ale, de lo primero que hicieron? ¿Cómo salió? ¿Cómo la aprobaron? ¿Quedaron conformes? Ese paso inicial que debe haber sido fundamental también, ¿no? Sí, yo creo que veníamos muy confiados con la información que teníamos, con el material que teníamos para seguir estudiando y demás. Y la primera prueba nos gustó tanto que hicimos una presentación de esa cerveza, que fue un restaurante que estaba antes, y embotellamos, no sé si cuarenta litos, una cosa así, y presentamos, la cerveza gustó y eso nos motivó como para seguir. La primera cocción, digamos, fue presentada como tal y también se vendió. Andrés. De esa primera cocción me acuerdo que teníamos muy estudiado el material, todos los pasos a seguir, todas las cuestiones que teníamos que tener en cuenta, así de, me acuerdo que estábamos muy concentrados ese día. También, bueno, así se vio reflejado el producto final. Y esa receta que armamos era una dorada pampeana, una cerveza cubia suave, un estilo argentino reconocido a nivel mundial, la dorada pampeana, armamos la receta y así nos gustó tanto como salió que hasta el día de hoy usamos la misma receta base, o sea, han ido modificando, como te digo, cuestiones del agua, de sale, de pH, pero la receta base es la misma, o sea, sigue manteniendo la misma esencia. Claro. Qué bueno, qué lindo todo lo que cuentan. ¿Cómo definieron el nombre? Un dato importante. Sí, sí, no es conocido. El nombre viene de una historia por lectura, pareció que eran las primeras cruzadas cerveceras que había en esa época, ese consumo, se estaba iniciando también en el arte de la cerveza, pero el nombre sale de la historia que se relata después de la rebelión espartaco, Brenus era un gladiador galo que fue tomado por el ejército romano y después fue tomado por el ejército parto, que son los que perdieron el águila de plata y hay una historia detrás, está Brenus y hay otros compañeros más, pero nos pareció que era el nombre que tenía que ir, y ahí coincidieron con la idea, claro. Coincidieron con el nombre, sí. Sí, estaba como ese estilo así, como casi mitológico, legendario, para darle como ese contexto a ese contexto, Brenus. Bueno, hemos tomado conocimiento de un poquito de la historia, ¿eh? Sí, sí. Excelente, excelente. Recién comentábamos en la introducción todas estas complicaciones de la pandemia, ¿no es cierto? ¿Cómo se están movilizando, trabajando para atender al público? ¿Qué horarios tienen? Si nos pueden ampliar detalles. Sí, nosotros trabajamos a partir de las 18 de lunes a sábado, hasta las 23. Hasta las 23. Entramos como gastronómicos en esa categoría. Claro, y está autorizado hasta ese horario. Exactamente, sí. Claro. Lo mismo que el delivery. Claro. ¿Tienen delivery? Sí, también hasta las 23. Históricamente el expendio de bebidas alcohólicas fue hasta las 23, entonces, ese es el límite que tenemos. Claro, claro. Pero no sirve, obviamente, para trabajar. Uno puede imaginarse que esta restricción de los últimos 15 días, de no poder circular en vehículo después de las 20 horas, complica, ¿no, Andrés? Sí. Comercialmente, me refiero, ¿no? Sí, sí, exactamente, porque, bueno, nosotros estamos en el centro, parece que estamos cerca de todo, pero la gente también vive en barrio, vive alejado y por ahí uno no sale con el botellón en la mano, mucho peso. La verdad, corta la actividad. O sea, no, es muy poco el que se moviliza a pie para... Está bien, está bien. Bueno, pero la idea en este local tan hermoso, ahora por supuesto que viene un cliente con el botellón de recarga, pero también la idea original cuando inauguraron era que alguien pueda degustar una cerveza navarra, bien lo digo, ¿no? Sería la modalidad de pinta al paso, poder venir, tomar una cerveza y seguir el camino. Está bien. Yo quisiera que nos comenten qué es lo que están elaborando, fabricando, la variedad de botellones, no sé si hay un, ¿cómo se dice? ¿un solo gusto? Claro. El botellón sería uno, que es el envase recargable. Claro. En general solemos traer en el stock, en este momento no quedaron, tenemos la opción del botellón, sino tenemos la botella descartable, que si bien es descartable, para no tirarla, nosotros somos un ecopunto, la juntamos acá y se las damos a un cartonero amigo que estaba reciclando plástico. Mirá vos. Para, justamente, no, sabemos que hay una responsabilidad atrás del uso de plástico. Claro. Entonces nos parece importante buscarle la forma para que no haya tanto desperticio. Está bien. Y en cuanto a los sabores, serían estilos en la cerveza, nosotros los vamos rotando, por lo general. Ahora en el stock nos quedaba una IPA, una DUEL, que es una cerveza belga, y la clásica dorada BAMPEA. Mirá vos. Solemos tener cuatro canichas, por lo general. ¿Ha ido variando los sabores, los aromas en estos últimos años? No sé, se me ocurre, ¿la cerveza roja se incorporó, por ejemplo? Sí, eso está todo el tiempo en movimiento, todo el tiempo en experimentación, siempre vamos probando nuevas materias primas, tanto nacionales como importadas, lúpulos, maltas, y siempre vamos probando cosas nuevas, tratando siempre de, apuntando a mejorar el producto. Claro. Sale. Sí. Para redondear, sí, este año nacieron estilos nuevos, en pandemia, este estilo que mencionó recién Ale, DUEL, un estilo belga, lo hicimos a mitad de año. A mitad de año. Sí, y tuvo muchísima aceptación, así que ese también pasó a ser un estilo fijo. Tiene mucha aceptación, tanto en el público joven, adulto. Qué bueno, qué bueno. No, le iba a preguntar a Ale si, ¿cuál es el producto estrella que ustedes consideran? Sabemos que la calidad es excelente en todos, pero bueno. Y en cuanto a esos estilos, está peleado entre tres estilos, me parece, por una cuestión estadística. Uno es la dorada rampiana, que viene saliendo desde la primera cocción. La segunda creo que es la DUEL, un estilo que empezó a surgir y no paramos de cocinarlo por la aceptación que tenía. Y creo que está ahí con la IPA también, que cuando la hacemos es una de las primeras que se termina. Se busca mucho cervezas amargas, fuertes. Claro. También hay como una moda detrás de esos estilos y bueno, sale muy bien. Otro punto para reflejar, recién se lo consultaba fuera del micrófono hace un ratito, es, tienen todo centralizado en este local, lo que es la elaboración también, ¿no? Sí, está antes. Primero, como te decía, armamos la sala de elaboración y después fuimos trabajando en la parte de adelante para terminar el local. Claro, claro. Y en qué horario elaboran, cómo lo tienen programado, se cuenta con un stock, son datos que consulto desde el desconocimiento. Andrés. El día de elaboración suele ser largo, así que lo tomamos con paciencia, arrancamos temprano, siempre elegimos entre las 7, 8 de la mañana arrancar y entre la producción y la limpieza del equipo, que es importante dejar todo perfectamente limpio, desinfectado cuando se termina. Estamos hasta las 4 de la tarde, que ya casi se nos junta con el horario de apertura, así que estamos todo el día acá, bueno, nos tornamos en algún momento, pero el día de elaboración es estar todo el día acá con paciencia, respetando todos los tiempos, los procesos. Qué bueno, qué bueno. Ese es el día de elaboración. Está bien. Un dato para resaltar, porque somos testigos como medio de prensa, es que siempre han tenido una participación en las ferias, en las expo, en la feria del turismo, bueno, este año se complicó todo, pero ¿les dio resultado haber esa participación? Me imagino que sí. Siempre, siempre, desde el primer momento que fue, no me acuerdo qué año fue, creo que el 2016, la que se hizo en La Globa, acá en el centro, nosotros recién empezamos y fue un empujón importante poder mostrar el producto, explicar por qué lo hacíamos así, qué nos parecía, qué sabíamos en ese entonces de la cerveza racional, entonces fue un puntapié genial. Claro, claro. Bueno, esperemos que pase pronto la pandemia y que se vuelva medianamente a la normalidad, ¿no? Para poder desarrollar todo el espectro comercial, ¿no? Sí, yo creo que esas ferias ayudan muchísimo a la ciudad, a la economía local y a todos los productores les viene al pero, una feria así es importantísimo para el productor, es la manera de llegar al público y estar cara a cara y poder contar lo que uno hace, más más allá de lo comercial, creo que van a ser necesarias varias ferias para arreglar todo esto. ¿Todo el tiempo que se perdió? Todo el tiempo, exacto. Claro, está bien, está bueno graficarlo de esa manera. Últimos minutitos, creo que hemos desarrollado una muy interesante nota. En épocas normales, estamos hablando del año pasado, comienzos de este año, del verano, también se mostraban el producto principalmente en restaurantes, en fiestas. Sí. Qué buena esa posibilidad, ¿no? Sí, sí. ¿O en fiestas privadas también? Sí, 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 cubríamos eventos, muy contentos siempre de que la gente nos elija para cubrir justamente un cumpleaños, un casamiento que nos parece algo muy importante, muy personal y que nos elijan para compartir ese momento con nosotros, que está buenísimo, nos deja muy contentos. Eso por ahora va a estar complicado. Sí, tenemos un par de locales gastronómicos a los que abastecemos, en este momento están Crispa y Mailuga con el stock, tienen sus canillas y tienen nuestras cervezas ahí. Claro, claro. Si bien trabajan menos por la situación de la pandemia, seguimos con ellos. Está bien. Andrés, ¿han tenido la posibilidad de viajar al interior? No sé, ¿se me ocurre en Villa Pegüeña de mostrar los productos? No hemos viajado con los productos por cuestiones de habitaciones provinciales. Sí estamos gestionando todo eso para que cuando vuelva el tema de las ferias, pero nos han invitado a la feria provincial que se hace en Caviagüe. Claro, la fiesta y la cerveza. Sí, sí, sí. Pero todavía de salir de esa pala no tuvimos el gusto. Está bien. Bueno, agradecerles infinitamente, Ale, Andrés. Gracias, Bob. Gracias. Y preguntarles como punto final, ¿cómo te imaginás el futuro? ¿Expectativas, sueños, anhelos? Bueno, nosotros creo que compartimos ese pensamiento. La idea es seguir creciendo paso a paso. Siempre pensamos en poder brindar más servicios, sobre todo el hecho de tener comida o tener algo más armado para que la gente pueda estar, un lugar en el que se sientan a gusto. Siempre tenemos esa idea. Pero sabemos que lleva tiempo, en estos contextos todavía más, pero siempre está la idea. Siempre está la idea de seguir creciendo y tener algo más armado, por así decirlo. Se entiende. Bueno, Andrés, sí. Sí, siempre nos gustó recibir gente. Es más, ahora con el local hemos podido hacerlo. La gente viene, nos pregunta, se sienta a tomar algo. Nos pregunta, así como vos nos estás consultando también, le contamos sobre todos los procesos, sobre toda la historia. Así que siempre nos gusta recibir gente y por eso nos gustaría estar en un lugar todavía más cómodo donde recibirnos. La verdad que está hermoso el local. Bueno, lo mejor en el futuro para ustedes, seguramente les va a ir muy bien, que pase pronto la pandemia o medianamente pronto y que también la entrevista ayude para que la gente los conozca un poquito más en su trayectoria, en todo lo que elabora y también que se acerquen al local, ¿no es cierto? Bueno, los esperamos. Muchas gracias. Gracias.